Hey saludos, el Flamas en un nuevo video el día de hoy vamos a presentarle de la línea del motorista novato esta pequeña pisecita, ¿cómo se llama? bueno pues normalmente le dicen la llave de paso llave de gasolina o llave de reserva ¿cómo funciona esta chingadera? bien fácil esto va pegado al tanque por la parte inferior de aquí sale la manguera que alimenta de gasolina al perburador muy bien la gran mayoría de las motos de gama baja traen esto lo que la gran mayoría de las motos de gama baja no traen es vendidor de gasolina entonces, con esta chiva aquí no creo que se alcance a ver, pero aquí tengo el dibujito tienen estos tres figuras aquí ¿para qué son? bien fácil esto significa tanque bajo o reserva esto significa tanque lleno y esto es llave cerrada ¿para qué es esto? tú vas a tomar su línea favorita en la que te venden litros del litro le llenas el tanque y pones la de válvula en tanque lleno sería hacia arriba dibujante no soy válvula hacia arriba apuntando hacia nuestro tanque lleno ¿qué sucede? pues tienes la gasolina por estos niveles empieza a bajar, empieza a bajar y tú estás succionando gasolina hacia el carburador por este pivotito por este pivotito baja cuando llegue a este nivel este pivote ya no absorbe gasolina y te vas a ir viendo a gusto en tu motito cuando ¡ah cabrón! ya entro en reserva entonces sin chinga metes la mano por abajo del tanque y bajas la válvula hacia el otro lado con esta parte apuntando hacia acá hacia reserva ¡paz! ¿qué sucede? ahora vas a succionar gasolina por el pivote chiquito sin alburo esta parte es sin alburo ¿qué quiere decir? que te vas a quedar con uno o dos litros extras ya sabes que te quedan uno o dos litros ya sabes cuánto camina tu moto con esta tipo de gasolina y pues ya calculas a qué horas llegas a la gasera antes de que te quedes a empujar tu poderosísima moto ¿esto para qué es? pues precisamente como muchas motos chicas y a veces grandes también no tienen medidor de gasolina no sabes cuánto chingados traes entonces esto es para que se me pasó y me avisa me avisa que ya me queda poca gasolina pongo la última que me queda que una motito con un litro recorre un chingo y ya te da tiempo para ir a la gasolinera lo ideal es de que tú vayas viendo en tu odómetro en el parcial cuántos kilómetros llevas porque ya sabes más o menos cuánto recorres con cuánto el pedo es con esta madre del gasolinazo pues mañana pinche litro va a valer 20 pesos y tú acostumbrado que vale 18 valió madre no son mismos litros ya que este puntito ¿para qué? pues tú pones tu válvula hacia un costado apuntando así como está en esa posición al puntito en ese momento la válvula está cerrada no pasa gasolina por ningún lado puede estar el pinche tanque lleno desbordándose y no va a pasar gasolina por ningún lado ¿para qué? si vas a hacer limpieza en el carburador bla 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 pues aquí cortas la gasolina quitas la manguera y ya no sale gasolina así de sencillo se los presento válvula de gasolina de reserva pues comentenme como más lo conocen porque yo más así lo conozco saludos sigue aguanta primero hazme un like compárteme y suscríbete